...artemiseño con mayor tasa de incidencia en el enfrentamiento a la COVID-19 durante los últimos 15 días. La tasa de incidencia supera los 133 tazos por 100 mil habitantes. Dentro del municipio de Guanajay se encuentra el hospital pediátrico de la provincia de Artemisa, una sala de sospechosos sintomáticos con 18 camas, donde hasta ahora se han atendido 70 pacientes con una evolución favorable. Nuevas estrategias se aplican para cortar la cadena de contagios con llamado a la responsabilidad individual. Entre ellas están la restricción del movimiento de personas a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. También el incremento y seguimiento a la distribución de los alimentos en los asentamientos. Todo esto enfocado en el trabajo desde los consultorios médicos de familia, nominalmente con los pacientes y las personas que viven por área de salud. Por ser Guanajay un municipio de tránsito a otras localidades, la suspensión del transporte público contribuye a menor movilidad de personas y con ello se reduce también el riesgo de contagio. Desde Artemisa, Alexandre Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.